Oye, 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 oye Me quedé claro Te has enamorado y desde que te has quedado sola Se tuvo que marchar, no la puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Estás enamorada y te has quedado sola Se tuvo que marchar, no la puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Él ha marcado tu vida, con dos días que viste con él La mentira que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna es que ya eres mujer El secreto que guarda la luna es que ya eres mujer El secreto que guarda la luna es que ya eres mujer